Engañado a través de las redes sociales, va a comprar una moto y terminan disparándole. Lo asesinaron, estamos hablando de Ángel Yerdeo, 25 años, fue baleado por delincuentes a metro de su casa, allí en el barrio Den. Hace un ratito hablamos también con su mamá. Exactamente, Marcela Navarro estuvo hablando con su mamá. A la novia de este joven le quisieron robar la mochila. En la mochila llevaban 80 mil pesos. ¿Para qué eran esos 80 mil pesos? Para la compra de una moto. Habían pautado la compra a través de las redes sociales. Cuando llegan al lugar donde iban a desarrollar la compra, pasa lo que les estamos contando. Todo ocurrió en la tarde de ayer. 18.35 ingresa al llamado en 911, informando que en Pablo Neruda y primero de mayo le habían disparado a un hombre joven en el pecho. Dos disparos en el pecho y que había sido trasladado de urgencia al centro de salud 300. Bueno, el estado era grave, momentos después perdió la vida. Hasta el lugar fue desplazado personal de la comisaría 59, apoyado por otros efectivos, ya que en el lugar había gente muy enojada con la situación que estaban viviendo. El caso quedó en manos de la fiscal de homicidios, llevando adelante una investigación. Las redes sociales, cuando intentás comprar algo y termina siendo una trampa mortal para este chico de 25 años. Quería comprar una moto y terminó perdiendo su vida. Nosotros estuvimos esta mañana en la zona. Marcela Navarro pudo hablar con Rosa, la mamá del hombre fallecido. Y esto es lo que nos decía. Se pone a mirar el teléfono él y ve un aviso, algo de que se vendió una moto. Y él sale y se va a comprarlo. ¿Por Facebook la ve? Sí, con la Tania. ¿Que es la novia? La esposa. Y entonces él se va. ¿Acá cerquita, unas cuadras? Sí, sí, en la cancha del pozo, por allá. No sé dónde. Y bueno, y dice, le digo, te vas de ahí para tu casa. No, ya vengo, mami, ya vengo. Y un ratito me llamaron que ella estaba... Le han pedido dos tiros en el pecho. Que tiraba sangre por la boca y por la nariz. No lo puedo. ¿Se sabe qué es lo que pasó? Porque algunos dicen que le robaron el dinero que iba a una mochila y otros dicen que el celular. No. No, no le robaron el dinero que llevaba. Quisieron pegarle así para robarle, pero él no dejó que le... Él se resiste. Ajá, se resiste y pelea con uno y como le ganó a ese, el otro le dispara en el pecho dos tiros. Eran dos personas de qué edades? Con unos 15 años. ¿Los conocía él? Él y yo también. Porque ellos bailan acá, en Chaca y Manta. Bueno, uno de ellos baila ahí. Folclore. ¿Pero le disparan porque se resiste nada más? Ajá, entregar el bolso. No quería entregar el bolsito. ¿Qué cuenta la esposa? ¿Qué más cuenta? ¿Cómo ocurre todo esto? Dice que llegan ahí al... No sé a qué parte y golpean la puerta de un señor. En ese lugar. Le golpean la puerta y le dicen... Acá vive este chico, no sé cómo se llamaría, no sé. Hasta ahí no sé. Y le dijo... No, dice váyanse, váyanse rápido de acá porque esto... Les han mentido, pero váyanse, váyanse. Cuando dan la vuelta para irse, ahí le... Aparecen los otros dos. Era un engaño por las redes sociales, por Facebook. Por Facebook. Decían que no vendían, que vendían, pero en realidad no vendían para robar. Así era la idea, el fin. Sí, también la foto de la moto no era de cualquier otra persona, menos de él. Él trabajaba en una empresa muy linda. Es de la banana en la feria. Muy bien el nombre, no lo sé. ¿Qué pedís, qué sentís? Que paguen. Ya sé que a mi hijo nadie me lo va a devolver. Nadie. Él era... Una excelente persona. No pido solo que paguen esos desgraciados que me mataron a mí. Nada más. Todavía no lo puedo creer porque el cuerpo recién lo van a entregar a la noche. ¿Pasan estas cosas en el barrio? Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo pasa. Mucho más para allá, para donde él fue a comprar esa moto. ¿Qué pasan? ¿Qué cosas pasan? Así que andan tiroteándose todo el tiempo.